¿Existe algún lugar de la Tierra donde tengan lugar avistamientos ovnis vinculados con actividad poltergeist, portales interdimensionales, humanoides de origen desconocido y encuentros con lobos mutantes? Aunque parezca increíble, este lugar existe. El rancho Skinwalker, en el condado de Wintown, Utah, es sin duda uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta y donde han tenido lugar casi todas las categorías del mundo paranormal. El rancho Skinwalker, también conocido como el rancho Sherman, se encuentra situado al noreste de Utah y rodeado por montañas y peligrosos acantilados. Periodistas intrépidos que se han atrevido a traspasar esta propiedad privada han asegurado ser testigos de avistamientos de ovnis y extraños encuentros. Muchas personas creen que el lugar ha formado parte de algún proyecto científico de alto secreto, mientras que otros atribuyen todos estos fenómenos a una antigua maldición india. El origen de uno de los grandes misterios de nuestra historia En el año 1951, un profesor de ciencia de una escuela cerca del rancho Skinwalker llamado Junior Hicks inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Según la investigación, Hicks pudo documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes, pero también descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india Yute no se acercaba por estas tierras por el hecho de que creía que estaba maldita y habitada por un gran número de criaturas míticas conocidas como Skinwalkers. Para los navajos, los Skinwalkers eran brujas con la capacidad de cambiar su forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos, de hecho, eran consideradas espíritus. Como resultado de esta creencia, junto a la actividad paranormal bien documentada en toda la zona, el rancho Skinwalker fue considerado uno de los lugares más paranormales en todos los Estados Unidos. Los Sherman Pero la historia no acaba aquí. En el año 1994, Terry y Wayne Sherman compraron lo que se conoce hoy como el rancho Skinwalker, con la intención de transformarla en uno de los ranchos más importantes del Estado. El matrimonio tenía cierta curiosidad sobre el por qué los anteriores propietarios abandonaron el idílico lugar. A medida que exploraban la propiedad antes de comprarla, descubrieron numerosas cerraduras en las puertas y ventanas completamente selladas. Pero, aunque toda la propiedad estaba envuelta de un halo de misterio, decidieron comprarla para iniciar su sueño. Poco después de la compra del rancho Skinwalker, la familia Sherman comenzó a experimentar actividad paranormal. Los fenómenos inexplicables eran numerosos, como voces misteriosas en el interior y exterior de la casa, gran cantidad de avistamientos ovnis, aterradoras criaturas y objetos que eran arrojados violentamente impulsados por una fuerza invisible. Y, por si fuera poco, también sufrieron la misteriosa mutilación de ganado. En solo dos años, 14 reces fueron mutiladas por una fuente desconocida. En 1996, la organización conocida como National Institute for Discovery Science compró el rancho Skinwalker con el propósito de investigar el lugar. Y, al igual que la familia Sherman, los investigadores fueron testigos de la actividad paranormal inmediatamente después de la compra. La primera noche que comenzaron las investigaciones, observaron orbes amarillos aproximándose a la casa. Cuando el equipo de científicos se acercó, descubrieron una especie de humanoide subido en un árbol. Intentaron matar a la criatura, ya que creían que podía ser el responsable de las mutilaciones. Sin embargo, la criatura consiguió huir dejando grandes marcas de garras. Mientras investigaban, se produjeron varias mutilaciones de ganado. Los investigadores descubrieron que los animales habían sido asesinados mediante un objeto extremadamente grande que eliminó casi el 40% de toda la carne sin dejar ni rastro de sangre. Además, los investigadores presenciaron avistamientos ovnis, actividad poltergeist o la muerte masiva de animales. Conclusión El rancho Skinwalker ha experimentado de todo, desde apariciones fantasmales, actividad poltergeist, avistamientos ovnis, mutilaciones de ganado, círculos de la cosecha, bolas de luz inexplicables, extraterrestres y una amplia gama de otras formas inusuales de vida. Si bien en la actualidad es un recinto privado con vallas de seguridad, se ha convertido en un punto de interés para los investigadores paranormales. Hasta la fecha, el origen de todos estos fenómenos sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. La fecha, el origen de todos estos fenómenos sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia.